La actual directora del Instituto José Cecilio del Valle, Emelda Osorto, tras la interrogante de unos audios que circulan en redes sociales, sosteniendo una supuesta conversación delicada donde la pretenden involucrar en actos indebidos, dijo no querer referirse al tema, ya que se siente extorsionada por un hombre que pretende perpetuarse en el Instituto José Cecilio del Valle con un negocio. Mientras tanto, espera el resultado del proceso administrativo. Licenciada, acerca de unos audios que circulan, voy a hablar del tema, hasta que siga el proceso correspondiente y se aclare todo eso, voy a dar la entrevista. ¿Ha tenido conocimiento de lo que anda en redes sociales? Yo sé que en él, sí, sí tengo conocimiento, es una persona que está extorsionando para quedarse perpetuada en los exilios del Valle, entonces yo en su momento voy a... ya estamos contestando con mi abogada, así que les pido por favor un poquito de... Sólo una cosa, nada más, en esta audiencia que usted se presentó, ¿escuchó parte de los mismos? No, no. ¿No se presentaron? No, 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 sólo era la denuncia en la línea 104, pero igual, como le digo, todo lo que pueda hacer el señor ya sabe que está angustiado. ¿Toma usted como una persecución? Bueno, si primero vamos a agotar las instancias administrativas y después pues que venga el otro proceso, porque la difamación y calumnia es penado. Sin embargo, eso es audiosa, él la quiere ver responsable como que le solicita de fuertes cantidades de dinero. No, entonces se hubiera quedado allá. Entonces no, no es cierto. Bueno, no voy a entrar en detalles, ya le dije que no. Cabe señalar que este proceso administrativo que enfrenta la licenciada Emelda Osorto está relacionado aparentemente con el Instituto Julia Zelaya del municipio de Marcovia y serán las autoridades que determinarán las conclusiones de tan polémico caso. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión en la 107.5 FM, soy Karen Sauceda.